Aún sin explicarse los motivos de la drástica determinación que adoptó Renato Daniel Fernández Vergara, de 55 años de edad, se encuentran sus familiares, amigos y cercanos. El ejecutivo de la sucursal del Banco Scochabank de San Felipe atentó contra su vida al interior de su domicilio, ubicado en el condominio San Jorge de la avenida Pascual Vauritza 786. El hecho ocurrió pasada las 14 horas de este martes, cuando el cuerpo del agente bancario fue hallado por su esposa Silvia Marchand, colgando de una viga con una soga atada a su cuello en la terraza posterior del inmueble. Ayudada por la asesora del hogar, la esposa bajó el cuerpo del ejecutivo y lo trasladó hasta la clínica Río Blanco, ubicada a pocos metros del domicilio, donde tras realizar por más de 10 minutos maniobras de reanimación, finalmente se constató su deceso. El subcomisario Carlos Alegría, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de los Andes, entregó detalles de lo sucedido. Efectivamente, hoy el día de hoy, en horas de la tarde, el fiscal de turno solicita a la concurrencia de funcionarios de esta brigada de homicidios para que se trasladen a la clínica Río Blanco, lugar donde efectivamente se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre de 55 años de edad. Se están efectuando todas las averiguaciones y se están haciendo diligencias para establecer cuál fue el móvil que generó esta decisión. Se están haciendo las averiguaciones al respecto, hay una SOCA en el lugar, se está trabajando en base a esa evidencia. Con la intención de prestar primeros auxilios, son trasladados al servicio de urgencia de la clínica Río Blanco. En la clínica Río Blanco se establece su fallecimiento. Antecedentes no mantenemos, pero la investigación determinará probablemente cuál es el móvil y la causa de esta decisión. El agente bancario dejó a tres hijos y su esposa educadora de párvulos, además de toda su familia, amigos, colegas de trabajo y cercanos, destrozados, quienes aún buscan respuesta a la determinación adoptada por Renato Fernández Vergara, quien este martes decidió quitarse la vida.